Vicky, hoy es una jornada impresionante, la convocatoria de gente, impresionante la cantidad de actores políticos que hemos visto reunidos. Pero vos hiciste hincapié en el rol de la mujer y me gustaría que te explayes un poco más. Bueno, para mí lo fundamental es construir una sociedad donde no haya desigualdades, ni entre pobres, ni entre ricos, ni entre hombres y mujeres. Y por eso un proyecto político tiene que ser un proyecto político feminista, donde el feminismo sea una forma de ver la realidad. ¿Cómo podemos incorporar esta mirada de la economía feminista en una situación como la que está viviendo Argentina? No hace falta que incorpores demasiado, yo creo que vos debes tener una mirada de economía feminista. La economía feminista es entender que la pobreza tiene cara de mujer porque existe una distribución de la riqueza injusta entre aquellos que se la apropian, el 20% más rico, pero también entre el 30% masculino que excluye a la mayoría de las mujeres del manejo de los recursos. ¿Qué mensaje podrías darnos para este fin de año con respecto de las perspectivas hacia las próximas elecciones a nivel de movilización popular? Yo creo que va a haber una movilización muy grande y que lo más importante es que podamos movilizarnos en paz, con calma y decir qué es lo que queremos para el futuro, decir qué país queremos tener.